Él nos ha dado, y ahorita tengo el privilegio de cantar con mis hijos. Para mí es un gran privilegio, hermano. Realmente yo estoy agradecido con nosotros. Porque yo a ellos yo no vine a hacer. Yo vi cuando ellos nacieron, hermano. Pero mi mente no era tan grande, mi mente era tan pequeña, porque dice la palabra del Señor que nuestro pensamiento no son sus pensamientos. Yo nunca pensé en que yo llegara a parar un día que adaptar y que estos niños que yo no vine a hacer me estén acompañando para alabar y glorificar sus actos como hombres. ¡Gracias por un aplauso, Señor! ¡Amén! ¡Aleluya! Yo estoy contento con mis hijos, con mi familia, mi esposa, mis hijas, hay anaditas que danza para el Señor, la otra niña, toda mi familia le sirve al Señor. Y eso es bueno, hermano. Porque a lo mejor nosotros no lo hicimos, porque a lo mejor no conocíamos al Señor. ¡Amén! Así como digo el abogado que en el Salmo 1 viene a pinturar un hombre que no tuvo el camino de hablar, ¿verdad? Y que no sea tan señal que decía de acá atrás. Ellos son benditos, porque ellos no conocieron a esos hermanos. Ellos no pasaron por lo que nosotros pasamos. ¡Amén! Ustedes son privilegiados, ustedes son privilegiados que son tan benditos porque no conocen los hermanos. ¡Amén! Solamente nos queda a nosotros instruirnos con sus palabras, instruye a ellos en su camino, instruyelo. No nomás lo dejes ahí, instruyelo. Para que cuando sea bien, no se paga. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, que Dios me lo bendiga realmente. ¡Yayko! 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 Le queríamos poner Israel, porque mi hermano se llama Israel, pero al último peor que ya me acordé, que era lo que hicimos porque iba a ser Luis Alberto y mi hermano Israel. Entonces le digo a mi esposa, le vamos a poner Jacob. Y hasta después me di cuenta, le pusimos Israel, porque Jacob es Israel, volvió a querer Israel. ¡Amén! ¿Me entiendes cómo es Dios? Cuando Dios tiene sus claves, aunque le busquen los tres de la gato, él se va a hacer así, porque Dios decidió que sería para Israel, pero Jacob. ¡Amén! Y claro, pues vamos a cantar una alabanza, muchas gracias por todo. Y sigan adelante Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria! Voy a cantar una alabanza con el hermano Darío, hermano Marvin. Dios bendiga su vida, ¿verdad? Gracias a ellos. Y gracias a Dios, hermanos niños, cheque. Ahí estamos con el cheque también. Estos niños muy orgullosos, que Dios bendiga su vida también. ¡Amén, hermanos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Déjenme leer un versículo antes de cantar, antes que se me cierre la garganta, tanto hablar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Déjenme leer un versículo, hermanos, que se encuentra en Ezequiel. Ezequiel 36. Aquí lo tenía contado, pero ya... ¡Aleluya! Uno va a hacer sus notas para que no se pierda, pero... Ezequiel 36, hermanos, su versículo 25 y 26. Lo voy a leer. Díjense la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¡Aleluya! Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, hermanos. ¡Aleluya! El Señor va a limpiar nuestras aguas, hermanos. Nosotros andábamos en un mundo donde no había nada, hermanos, donde todo lo que hacíamos era el pasajero, y muchos de aquí venimos de allá, hermanos. Que todo lo que agarrábamos, los pasajeros, que todo lo que hacíamos era el pasajero, el alcohol, la droga, el cigarro, todo un pasajero, hermanos. No nos llenaba nada, hermanos. Teníamos un vacío adentro, hermanos. Pero llegó Cristo Jesús un día, y él nos dio a beber esa agua, hermanos. Esa agua de vida, que se exace a nuestro ser, hermanos. Miren, por decir ahorita, esta agua me la tomo, y ahorita me voy a tener sed. Ahorita tengo que la garganta reseca, y ya comí como tres veces ahí agua. Esta agua no es sacia, hermanos. Amén, aleluya. Esta agua lo que sacia es la carne, hermanos. Amén, aleluya. Pero hay un agua que el Señor sabe que esa, te llena, y te llena, y te lleva para vida eterna, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Hay otro versículo, déjenme, hermanos, que busco otro versículo. En Juan 4, desculpe, músicos, ya vamos a empezar. Amén. Juan 4, dice así, San Juan 4, 13, dice, dice, respondió Jesús, le dijo, cualquiera que viviera de esta agua, volverá a tener sed. Cualquiera. Amén, aleluya. Más el que viviera del agua, que yo, que yo le daré, dice el Señor. Amén, hermanos. Amén. Dice, no tendrá sed jamás, sino el que, sino que el que, sino que el agua, que yo le daré, volvió a decir, será en él una fuente de agua, que salte para vida eterna, hermanos. Amén. Es algo que da el Señor, hermanos, nunca, nunca, no va a volver a ser, hermanos. Amén, hermanos. Déjenme leer otro, Juan 7, 7, su versículo, aleluya, San Juan 7, su versículo, aleluya, 38, hermanos, este versículo está muy hermoso, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, y beba, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, correrá ríos de agua viva. Amén. Amén, hermanos, así, hermanos, voy a caer toda la base, pero, le pido a mi, a mi, a mi, se me trae el agua, porque ya se me recicó, aleluya, gloria a Dios. Así, hermanos, vamos a empezar con la base, hermanos de Dios. Aleluya, gloria a Dios, el mundo es un desierto, que agua para el alma, no puede producir, y en ese desierto, mi alma transitaba, muriéndote, muriéndote de sed. y en ese desierto, y en ese desierto, el agua que me diste, el agua que me diste, yo la comé. y desde ese desierto, y desde ese momento, has transformado mi alma, y ahora estoy feliz. aleluya, que el agua que me diste, el agua que me diste, el agua que me diste, yo la tomé. youghs心, y en ese desierto, el agua que me diste, el agua que me diste, yoga que me diste, y en ese desierto, hayatures que me diste, el agua que me diste, El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndote de ser El agua cristalina El agua que me diste Es un atome Y desde este momento Afrazo en tu mano Mi alma Y amor a lo feliz El agua cristalina El agua que me diste Es un atome Y desde este momento Afrazo en tu mano Mi alma Y ahora en tu fe Aleluya 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 hermanos, eso es todo para la honra y la gloria de nuestro Señor, que el Señor te bendiga.